¿Sí? Hola, muy buena. ¿La señora Sara Sánchez? Sí. Hola, soy Andrés Suárez, le llamo de... Dime. Tiene un vuelo reservado el próximo día 27 de julio hasta el 1 de agosto. Nosotros desde... Nos vemos en la obligación de realizar una serie de cambios, sobre todo en la fecha de ida. Pero, ¿a qué me quiere decir qué es el cambio? Saldría el 30 de julio en lugar del 27. Y la vuelta sí que sería el 1 de agosto, como ya usted tenía contratado. Claro, y que me voy de vacaciones cuando ustedes quieran, ¿no? Es que es alucinante, y el precio el mismo. Es que, claro, usted ya ha pagado este dinero. No, claro, es que yo he pagado por cinco días, no por dos. Bueno, no, usted ha pagado por el billete de ida y de vuelta. Ya, pero es que me parece muy fuerte, porque en dos días, entre que llego y vuelvo, no sé... Os cogéis también las vacaciones justo en la fecha donde sale todo el mundo. Bueno, yo me cojo las vacaciones cuando me da la gana. Pero entonces ya sabes que te puede pasar esto. A mí está vacileo. A mí me da igual, que yo me cojo las vacaciones cuando a mí me va bien y cuando puedo, y ya está. No, pero si eso está perfecto. Es que parecemos el país de la huelga. ¿A dónde se puede reclamar? No, ya estamos, o sea, la mujer es como siempre, intentando reclamar todo. Y lo de la mujer, te lo puedes meter por el... Reclamo lo que me dé la gana, no reclamo vosotros con huelgas. No, reclama cuando tengas sentido. O sea, te estoy ofreciendo un vuelo a Tenerife dos días más tarde. Tampoco pasa nada. Dos días más tarde ya, pero es que me vuelvo el día uno. Parece que no lo entiendo. Bueno, pues aproveche usted los dos días que tiene ahí en lugar de quejarse. Estoy flipando. Vale, gracias. No, gracias de qué. Dime. Sí, que se ha cortado. No, no se ha cortado, te he colgado yo. Vamos a ver. De verdad, eres muy pesado. Será la primera vez que una mujer me cuelga. Vaya a ser usted a la... Porque yo el día 27 me voy de vacaciones. Y ya pondré una reclamación donde tenga que poner. ¿Qué reclamación vas a poner? ¿Qué eres tú, la leyes o qué? Pero qué... De persona más incompetente hay ahí trabajando. Pues perdona, yo aquí mando por encima del resto. Mira, vaya a ser usted a tomar por... Y donde más quiera. La vacación es más cortita. Menos días y a seguir trabajando. Mira, ya me estás tocando lo... Es que estoy flipando. ¿Sabes por qué estás flipando? ¿Por qué? Cariño, que es una broma de Europa FM, de Levántate y Cárdenas, que nos vamos de vacaciones. Me cago en... Que soy Toni Martínez, de Levántate y Cárdenas, de Europa FM. Vaya tela. Es que me ha habiliado. Me has dejado en blanco. Ya no sabía ni si me iba de viaje o no me iba. Me cago en blanco.